Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén, y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre rey, consejero y admirable, es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, el luz y la oscuridad. Las puertas del cielo se abrieron para San Esteban, el primero de los mártires, y por esto ha recibido el premio de la gloria. Hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios, que sana tu vida. Les saluda este es su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Hoy es lunes 26 de diciembre del año 2022. Celebramos la fiesta de San Esteban, protomártir, el primer mártir de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Oramos por tantas personas que sufren producto de su fe, tantas personas que sufren persecución, burlas que son rechazadas por anunciar a Cristo, por creer en la Iglesia del Señor. Oramos por todos los enfermos, oramos también por todas las personas que sufren producto de este frío fuerte que está aconteciendo en diferentes lugares del mundo. Oramos por ti para que el Espíritu Santo, ese Espíritu que hizo que el Señor fuera concebido en el seno virginal de María Santísima, pueda iluminarte, pueda guiarte y te pueda sanar. Hermanos, invoquemos al Señor diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso, que ha nacido de María Santísima, esté con todos ustedes. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que les hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos ante los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio. La muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito el que viene en nombre del Señor, que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así darán testimonio de mí entre ellos y ante los paganos. Pero, cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por causa mía, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese tu santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con Dios a través de su palabra que nos sana. ¿Usted a veces se ha preguntado por qué es odiado, por qué es rechazado? Bueno, hay múltiples razones. Primero, usted no es monedita de oro. Usted no tiene que caerle bien a todo el mundo. Segundo, usted puede ser rechazado, puede ser precipitado a lo peor, lo lanzan a los cocodrilos, a los tigres, es decir, lo desprestigian porque le tienen envidia. O tercero, porque usted se lo buscó, porque ha sido prepotente o porque ha dado una respuesta indebida, ha sido altanero o grosero. Eso le ha pasado al Señor. El Señor por muchos ha sido amado. Al igual que todos, tenemos personas que nos quieren. Bendito sea el Señor. Personas que se preocupan por nosotros. Gloria a Dios que es así. Personas que sin conocernos están allí para tendernos la mano. Dios va haciendo todas las cosas bien. Pero también hay personas que odian al Señor. Hay personas que le rechazan. Y así rechazaron a Esteban, el mártir. Y así han rechazado a Jesús. Y así nos van a rechazar a nosotros. Nos dice el Evangelio de hoy de Mateo 10, 17 al 22. Pero cuando te rechacen por el Señor, siéntete dichoso. Cuando te rechacen por Cristo, siente que lo estás imitando a Él, que ha sido rechazado, que ha sido odiado. Porque en ese momento, es que debes dar testimonio. No puedes responder mal por mal. Sino que debes bendecir a Dios, como Esteban. Esteban dijo, Señor, que no se les tome en cuenta este pecado. El testimonio, para que ellos puedan creer en Jesús. Y ustedes se preguntarán, Padre, ¿será que sí podrán creer en Jesús, nosotros no atacándolo? Sí, allí está la primera lectura, que nos dice que aquellos falsos testigos de Esteban, depositaron su ropa sobre los pies de un joven llamado Saulo, que estaba dando su aprobación. Y ese llegó a ser el gran apóstol de los gentiles, Pablo de Tarso. Entonces, que nosotros realmente, llenos del Señor, tengamos esas palabras sabias, para hablar a los hermanos, para hablar a nuestros enemigos, para hablar a nuestros detractores de Jesús, que es el Dios que viene a salvarnos, el que celebramos en esta Navidad, en esta octava de Navidad, donde estamos conmemorando, donde estamos celebrando al Señor, que ha venido en la carne nuestra, que ha venido y se ha aparecido en todos nosotros, menos en el pecado. Que ese niño Jesús, ante los rechazos, te dé fortaleza, ante las tentaciones, las persecuciones, esté allí, animando tu corazón. Que no permitas que caigas en la depresión, que no permita que caigas en la tristeza, en la melancolía, sino que el Señor sostenga y esté allí en tu corazón, para levantarte y sanarte, que así sea. Amén. Que el Dios vivo y verdadero te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides darle like a este video, y compartirlo. Nos vemos mañana. Hoy un niño ha nacido, en el pueblo de Belén, y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre rey, consejero y admirable, es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, el luz y la oscuridad.